Comenzamos con Cresud, que dio el semestral de mi hacer, el segundo trimestre del 2022-2023, que equivale al 1 de octubre, al 1 de julio, hasta el 31 de diciembre. Bueno, una presentación así cortita. Cresud se dedica a lo que es agricultura argentina, tiene Brasil Agro, que es una empresa de agro en Brasil, tiene Real Estate, que ahora tiene el 56% de IRSA, después vamos a ver, tiene futura opción esta empresa, que no solo se dedica a emitir futuras opciones, que es lo de menos, sino al corretaje, al acopio de los granos, Agrofai, que vendría a ser el mercado libre del agro. Bueno, acá la actividad de pharma, Real Estate a través de venta de campo, servicios a través de FIO, futuras opciones, y bueno, la sustentabilidad. Este es más o menos la historia, como se fue forjando Cresud, teniendo primero en Argentina, después extendiéndose para Paraguay, y después para Bolivia y Paraguay, y después para Brasil anteriormente, no, que Bolivia y Paraguay. Hoy está en cosecha de áreas récord, o área de cosecha récord, así que se dedica, como dije, primero a un reservorio, donde tiene dos tercios de las tierras, no solo para el hábitat natural, no dos tercios, 53%, y la productividad a través de la soja, del maíz, de la caña de azúcar en Brasil, sobre todo, y otros cultivos como el trigo, el sorbo, el algodón, por ejemplo, y la ganadería, que también está compartiendo en varias regiones, sobre todo en Argentina. Bien, algo más acá. Esto es, pues. Vamos a los resultados. El ejercicio 2022-2023 acumula un saldo positivo de 1574 millones, un 74,6% menor de acarriado el año pasado. El segundo trimestre del 2022-2023, que va del 1º de octubre al 31 de diciembre, particularmente da 6.503 millones, y es un 71,4% menor, al segundo trimestre 2021-2022, particularmente, ¿no? Por cambios en el valor, el fair value, el valor real de propiedad de inversión, o valor de resultados. Esto se da principalmente por el dólar, que se ha depreciado, ahora vamos a ver en la presentación. Bueno, acá, como dije, hay una brecha enorme, de casi 72 mil millones o más, 73 mil millones de pesos, en resultados netos por cambios en valor razonable, de propiedad de inversión, lo cual hace que la pérdida operativa sea ese calibre, alrededor de 73 mil millones de pesos de brecha negativa. Vamos a lo relevante, ¿no? La campaña 2022-2023 se ha desenvuelto en una severa cerquilla en la Argentina, en la cual la empresa tuvo que mitigar el efecto, diversificándose a nivel regional, a través de Brasil, Paraguay y Bolivia, es decir, ir cosechando en esos lugares, o mediante terceros también. Lo que estuvo mal la cosecha fue el caña de azúcar en Brasil, lo cual eso están viendo también acudir a terceros, como hizo ADECO Agro en principio del año pasado, ¿no? Reduciendo, bueno, esto reduciendo la escasez en 10 puntos, pues lo explicamos, se ha marcado un récord en el año atentado, principalmente por alquiler a terceros de tierra, ¿no? Aunque es poquito, bueno, eso. Vamos a ver un poco la presentación, algunas filminas que hacen de la descripción de los highlights de ADECO Agro. Primero, el área plantada récord, como dije, la campaña con condiciones mixtas, principalmente por, bueno, los precios de los commodities que han bajado, o se mantienen más o menos volátiles, los costos, el crecimiento del costo, ya que costó mucho en esta cosecha, de hecho, se tuvo que sembrar hasta tres veces en la soja, y bueno, los desafíos climáticos, no, la severa sequía, como dije, lo, bueno, Brasil Agro con resultados mixtos, buenos los granos, pero muy mal en la calidad de azúcar y malos resultados en el Río del Este o bajos resultados, mejor dicho. Acá, la posesión o la que va a tener de IRSA aumentó de 54%, alrededor del 57%. Los dividendos, bueno, que repartieron a su subsidiaria, que recibió Cresut, es a partir de Brasil Agro, IRSA y Futuras de Acciones, preguntaron en la call conference, en la conference call, si van a repartir dividendos, ellos tienen política de repartir siempre, cada vez que las cosas dan positivo, ¿no? Y el programa de recompra de acciones, que después mencionaremos. Bueno, como dije, acá hay un 3% de área sembrada, que es llegar a 288.000 hectáreas, nunca se hizo eso, y principalmente es por, bueno, como el de alquiler a terceras partes, y, bueno, mayor en Paraguay también, una cuartura Paraguay, y Argentina que se vuelve a recuperar. Estos son los precios, como vemos, son volátiles desde septiembre del 2021, se ha llegado al pico alrededor de junio del 2022, o mayo, junio, por ahí, y después volvieron a bajar tanto en la soja como en el maíz. Acá es la diversificación que dijimos anteriormente, ¿cuál es el ahorro? Según lo pronosticado de producción de soja, para Argentina será un 25% menos del año pasado, comparado con Cresut, que es un 10% menos del inicio de Forescat, ¿no?, del pronóstico. El CORE también reducirá alrededor de 10 puntos porcentuales, el maíz, digo, y el trigo, 10 puntos porcentuales. Esta es la campaña que ya prácticamente terminó en soja, está un 28,4%, queda un poquito en Bolivia, el maíz se hizo alrededor de septiembre, agosto, septiembre, octubre, con, bueno, con resultados magros, y el trigo se está empezando a obrar. Y estas son las ventas de Brasilagro, una parcela en Río del Medio, con un resultado en dólares, un rendimiento de 42,7%, esto quiere decir, se compraba a un precio, se vendió a otro, y esto rinde 42,7%. Y acá en Paraguay, el rendimiento fue del 27,9%. Esto es la evolución de la inflación. En el dólar, en el valor real, ha bajado lo que es el oficial a 1%, el año pasado fue un 11%, y después lo que es el MET, bajó un 8%, y lo que es el año pasado, bajó un 1%. Acá preguntaron cuándo se usa uno u otro, y esto depende cómo se paga, o cómo se recibe. Cuando se reciben las liquidaciones, a veces se utiliza el dólar oficial, y cuando se hace venta a tierra, se recibe el dólar al venta. Bueno, los ingresos por venta son de 67,484, esto incluye al real estate, bajando 3,6% en internet anual, los costos dan 39,699 millones, un ahorro del 20,3%. Por valor razonable de activos biológicos, resulta deficitario 2,494 millones, el año pasado, la variación de los commodities, fue un 9,149 millones positivos, el margen de VICDA, que esto ya ha ajustado, da 26%, el año pasado, digo, 42%, la existencia de activos biológicos, suben 9,8%, el año pasado fue 4,1%. Acá tenemos que lo que es, el servicio en el agropecuario, es 36,636,2 millones, contra 48,532, hay mejor venta en lo que es aquí, lo dice el servicio, que es en el real estate. En cuanto a lo que se refiere la cosecha, hay una diferencia de la cosecha de inventario, de activos biológicos, hay una diferencia de 24,023 millones, contra 21,864, y el inventario, ya que se usaron todos los granos, tiene una baja de 19,201, a 18,412. Una cosa más con la devista, que se reduce un 40%, es el ajustado, 40,3% a pesar de las apreciaciones, esto ahora tiene que ver con lo que no se usa, con el resultado de cambios de propiedad de inversión. Una cosa más en la presentación, acá tengo, bueno, esto es, como dije anteriormente, el ingreso operativo, sin usar el cambio de valor de resultados, de propiedad de inversiones, la baja hubiese sido 44,3% en el operativo, y acá, bueno, la baja fue mucho más, por la desvalorización de propiedad de inversión. Desglosando los ingresos en el negocio agropecuario, que es el 59,7% de los ingresos totales, granos y desligados, que es el 45% del negocio agropecuario, baja 35,1% por menores precios de la sequía, ventas de insumos por futuras acciones, que es el 33,8%, suben 30,4%, por mayores márgenes en comisiones y resultados en operaciones de acopio y producimiento, la caña de azúcar, que es el tercero y factor, cuando antes la caña y la hacienda, el segundo y tercero respectivamente, hoy futuras secciones, creció agrumadamente, de alguna forma para decirlo, baja un 48% precisamente, por baja del precio de combustible, sobre todo en etanol, en Brasil, y resultados productivos más agros. Hacienda, que es del 5,1%, baja un 27,6%, por precios tendiendo a bajar, de hecho, como vimos, en otros balances, el kilo de carne bajó de 3,8 dólares a 3,2 dólares, la carne la están vendiendo lo que sea, porque la cosecha fue tardía, por eso se aprovechan de esto. Bien, seguimos acá un poquito más, porque después de la producción, el total de granos da 27,4% menos, la más baja en cuatro ejercicios, donde el maíz acapara el 76,6% de la producción, y baja un 30,9%, y baja un 30,9%, la soja, que es el 6,6% de la producción, sube un 30,3%, caña de azúcar baja el 16%, la peor en cinco periodos, la superficie de agricultura sube, como dijimos, 0,8%, para ganadería se sube 2,5%, rodeo sube 19,5%, el store de Hacienda es un 1,8,5%, pero, bueno, hay Hacienda y Bernada, que conviene, que tiene la de las vacas, para la salida a la venta, que tiene la de las vacas, nos queda el despacho, el volumen del despacho de granos es un 23,8% menos, el maíz despacha 71,3%, un 8,1% menos que el año pasado, se exporta el 25,4% del total, subiendo a 29,2%, la soja, que es el 19% del total, baja un 52,7%, esto es por el retraso de la cosecha, la aportación, que es un 24,4% del total, baja un 69,2%, es justamente lo que dije, sequía, el retraso de la cosecha, el sorbo, es un 3,6%, el sorbo es algo nuevo para Jesús, que lo está explotando, baja un 43,5%, y la caña de azúcar, como se ve también en el despacho, baja un 16,3%, la Hacienda baja un 16,1%. Bueno, acá vamos a ir, Bueno, tenemos que las áreas totales, como se ven, son un 46% de productivas, y en reserva un 54%, abarcan 761.000 hectáreas aproximadamente, después lo que es producción de granos, hay una pérdida operativa mayor, esto por lo que dije, la sequía y la cosecha tardía, la soja también, la caña de azúcar también, hay una ganancia operativa marginal, o una ganancia fruta y operativa, las dos, marginal respecto al año pasado, el total de granos es el peor producción en cuatro años, con el maíz a la cabeza, y después le sigue el trigo, que también es magro, es el peor en cinco años, y la soja, que es lo único que aumenta. El volumen de ventas, por su parte, el maíz retrocede, el peor en cuatro años, la soja también retrocede, por ahora en la mitad de lo que era el año pasado, por cosecha tardía, y lo que es caña de azúcar, también es la peor en cinco años. La superficie, como dije, aumenta 0,8%, sobre todo en los campos propios o regalados por terceros, que aumenta un 17,7%. La producción ganadera, el rodeo no está mal, se aumenta respecto al año pasado, eso es un volumen de producción, un volumen de venta, que está baja, el peor en cuatro años, y en cuanto a lo que es pérdida creativa, se agranda, por el hecho de que los precios son menores, y los costos son mayores. Y por último, lo mejor en todo esto, es futuras acciones, lo definió, que por consecuencias, por operaciones en futuras acciones, mayores margen de admisión en el corretaje de grana, mejores resultados en operaciones de acopla y conciliación, tiene una ganancia operativa 100%, más del 100% más que el año pasado, y bueno, lo mismo. Los gastos por naturaleza sumaron 50.663 millones, ahorrando 17,8, donde, bueno, cambios en activos biológicos y productos agrícolas, que es el 36,5, bajan 40,5, por reducción en comoditis, remuneraciones, cargas sociales, que es el 16%, sumen un 8%, honorarios por distribuciones por servicio, bajan un 1,7, y son el 10,2%. Esto lo vemos rápidamente. En la página 33, donde tenemos la baja de cambios en activos biológicos y productos agrícolas, de 31.095 a 18.516 millones, la suba de remuneraciones es de 7.500 a 8.000 millones, y lo que le sigue es honorarios por esa revisión. Seguimos con financieros, los saldos financieros dan un positivo de 8.727 millones, un 35,8% menos que el año pasado, por diferencia de cambio, la deuda bruta es de 182.100 millones, es decir, 407,7 millones de dólares, una baja del 10% desde el inicio de ejercicio, esto me dio de un peso, el 71,7 está en dólares, de esta es el dólar, el flujo de fondos da 21.470 millones, muy por debajo de lo que es la deuda, que es solo 10,3 millones de dólares, disminuyendo 27.917 millones, esto es por los magros resultados netos, o que está reflejado en las actividades superactivas. En esto tenemos los resultados financieros, donde hay una baja de 16.228 a 8.727, eso da un poco más, creo que era un 24%, yo creo que toqué sin quebrar, por diferencia de cambio neta beneficiados en el periodo anterior. La deuda, que la vamos a ver en varias monedas, lo que ha reflejado en pesos, baja de 202.336 a 182.139 millones de pesos, es muy alta comparado todavía con el flujo de fondos, que, como dije, descendió, bueno, bastante, a 21.470 millones, por lo cual forma un 15%, nada más, de la deuda total. Miendolo desde el punto de vista de dólares, en la reseña, yo lo he tenido acá, y el desglose, justamente, de la deuda, tenemos, bueno, acá, van los instrumentos emitidos, por lo cual, esto lo que sufre ayer en amarillo, es en lo corriente, que es alrededor del 43% que vencí este año, y, bueno, la más difícil de enfrentar, es la de agosto, pero en febrero, ya tiene un vencimiento, con, de la clase 23. para evaluar las presentaciones, y viendo el maturity de todo esto, bueno, acá está, tenemos la baja, que era 45,8%, esto es los dividendos recibidos, y esta, ¿no?, el maturity, la que vencí ahora, es de 14,74 millones, que es la que se emitió para febrero, es un 81 millones de dólares, esto, esto, tal vez se canjea, tal vez no, los deudos en bancos, que es en pesos, de 54,4 millones de dólares, medio de dólares, o sea, la mayor parte, está en pesos, y en los vencimientos, después, lo que viene, seguramente canjeará, se emitió una nueva, obligación negociable, con Dollar Link, o sea, con una tasa de interés del 0%, y con tres amortizaciones, a partir del 2000, como es 25, bueno, lo que arrogan, o se van a gloriar, es por la evolución de la deuda, en 42,1% menos, en tres años, cuando veamos CIRSA, vemos que esto, se acelera, se acelera más, una de las, de la, de las notas, de esta presentación, justamente, es el desampalancamiento, de la empresa, si lo vemos, cheque estoy, en la calificación, es de riesgo, que va a ser fix SR, que, bueno, está muy buena la nota, ese tiene, que lo, si bien, es alta, el 5,8, la deuda ajustada, en el año móvil, es 2,6, es menor, a lo que era, los dos meses, de 2021, es 3, claro, 2,6 en el año que lleva, esta es, dividir deuda sobre vista, antes con Israel tenía 33,7, es decir, redujo 10 veces lo que, lo que la deuda enfrentaba, enfrentaba, no, esto, bueno, se redujo por la desinversión Israel, o por la quiebra de eso, y, y nada, bueno, esta es la amortización, como la va llevando, este es el programa de, de compra de acciones, que les hablamos, en la, justamente ahora, que es, bueno, alcanzan hoy día, un 31,8, de estos 4 mil millones propuestos, y con un precio máximo, que ya lo modificaron, a 305 pesos, era, 100 pesos menos, la otra acción, aumentó muchísimo en enero, ya que la bolsa, argentina fue un boom, y que el sur, no estuvo ajeno a eso, por lo cual, bueno, la última recompra de acciones, fue el 27 de enero, con un 200, en el de, perdón, con 272,4 pesos promedio, por acción, acá está la recompra, esto empezó el 22 de noviembre, fue en 180 días, y ya se hizo, 31,8% del plan, de esa recompra, sea en dólares, ADS, o el PSOS, a través de la OES, bueno, la liquidez baja, de 1,21 a 1, es decir, sale el capital, de trabajo negativo, que tenía, en el trimestre anterior, la solvencia, sube de 0,59 a 0,71, el valor del libro, es 214,3, la cotización, como dije, aumentó bastante, aumentó 80 pesos, en el trimestre, 255,4 pesos, la capitalización bursátil, en 151,241 millones de pesos, la ganancia por acción, es 18,1 pesos, perdón, y el PER promediado, es 4,8, ya aplicado, ajuste para la inflación, y una cosa, si bien el PER está subiendo, desde, más o menos, desde julio, siempre estuvo, con un promedio, de 7,8, o sea, acá estuvo negativo, y todo lo que sea, pero, tuvo una, acá, bueno, es cuando se recuperó, y el 6, y el 6, llegó, un pico de 8,6, y ahora está, después bajo, porque vieron buenos resultados, y ahora está en 4,8, es todo, chao.